¿Cuál leche? Leche de vaca ¿No te la vamos a tomar? No Entonces Hagamos otro cake A ver si algo te sale mejor No sirve el cuchillo No, ese cuchillo no es para esto El cuchillo es una muy buena noche Pero es el cutco Cutco, es puro cutco aquí Que rico mango ¿Qué mango es ese? ¿Mango mamón? Es orgánico ¿Mango orgánico de dónde? Este lo compré en Costco ¿De dónde vienen? Está bien rico ese mango Oxnard, California De Oxnard, California Seguramente alguien no sabe ver De Oxnard, California Que nos mande una caja de mango Vamos a ver qué dicho es Compren Que bien chupas el mango ¿Qué? Che, me tienes un huevón Te despertaste a las diez y media de la mañana Yo madrugué ¿Qué pasa? Que tengo problemas para dormir O sea Me levanté a las cinco O sea que es mejor Antes me estaba levantando a las tres ¿Despertar a las cinco de la mañana? ¿Para qué? Para huevonearle ¿Qué haces? Oye, mira ¿Qué es para esto? No, no, no es que tú cochinadas aquí Échalo, no importa Es mis babas Las mías y las tuyas son las mismas Pero antes O sea, me levanté a las dos O sea O sea O sea También nos vamos a dormir a la una y media Anoche miramos una película bien extraña Extraña Pero interesante Con un buen mensaje La película está en Netflix Apenas acaba de salir No sé si se acaba de salir Se llama Pieles Es una película española Pieles o en español Skins No, perdón Al revés Pieles en español Skins en inglés Pero búsquela como Pieles Y va a salir Tiene título Skins Y es Que yo Realmente no logré Como que entender mucho Yo soy malo para las películas Y si las explico Pues se los voy a explicar muy mal A lo mejor búsquela en Netflix Es apta para niños No creo, ¿verdad? Es un poco fuerte No, no Esa es para niños Esa es para adultos Tiene que ver Un adulto Pieles Es compleja la película Pero o sea Me recuerda a muchas Películas europeas Los europeos usualmente Te dan Te dan un mensaje más profundo Que tienes que pensar ¿No? Es la típica Película americana De acción Y de ¿Y qué puedes predecir Lo que va a seguir? No Esta no Esta no Esta no La película gira Alrededor de estos ciertos personajes Que tienen discapacidades físicas Y uno ¿Qué otro mental? ¿Verdad? Por ejemplo Hay una persona que Un señor No, pero un ejemplo Hay un señor que está todo quemado Hay ¿Qué otro Ah, el más interesante Este Yo sé que con esto que les voy a decir Los voy a enganchar Para que vayan a verla Es una muchacha Que tiene el sistema digestivo Al revés Ay, Luis se ríe Es que yo estuve investigando Y eso no existe Pero una película sí existe Tiene el Pues El ano en la boca Y la boca en el ano Está interesante Tiene que verla Tiene que tener un criterio muy amplio Para ver esa película Sí, lo tiene que tener Pero está interesante Y mi propia conclusión Que yo hice al final Que le dije a Luis Que yo creo Es de que ¿Cómo fue que te dije? De que nada en la vida es perfecto Nada Pero todos Podemos ser felices La decisión es tuya Exacto Con cualquier discapacidad que tengas Como sea que te veas Y que todo eso Incapacidad Incapacidad que tengas ¿Qué dije yo? Descapacidad ¿Y no se dice ¿No se dice discapacidad? Esa fue mi solución De que nada es perfecto Mi No mi solución Como dice Mi moraleja propia de mí Que yo me hice Que yo me formé Nada es perfecto Pero todos podemos ser felices Y la decisión es tuya O sea Puedes ser feliz con lo que tengas Incapacidades Tienes el trasero en la boca Tienes la cabeza en las nalgas No importa Si tú quieres ser feliz Vas a ser Y vas a salir a hacer tu vida Sin importar lo que el mundo diga Esa fue mi conclusión Veala Búscala Si este fin de semana No tiene nada que hacer Pues mire la película Pieles En Netflix Disponible ahora No puedo hablar Porque está tragando Mira Se tomó un croissant con huevo Y no me invitó Se hizo un licuado Con proteína Con mango Y no me invitó Oh Gracias gordo Hola Vine a A Nordstrom's Una tienda a comprar Ya usted sabe Un perfume Dios mío Tenía muchísimo tiempo Que no compraba un perfume Desde Ay no sé Hace bastantes meses Pero Como todos los que tengo Son perfumes muy intensos Como para la Para el Otoño Invierno Ahora que comienza la primavera Y ya viene el verano Necesito un perfume Mucho más ligero Y que me guste Así que aquí Gasté como unas 3 horas Buscando perfume Y finalmente me encontré Algo De una marca Que no he comprado perfumes Pero he comprado velas Es una marca francesa Si no me equivoco Muy buena en perfume No son perfumes Son colonias Ni siquiera es un El Toilet Son colonias Y son de la marca Joe Malone Joe Malone Joe Malone Y fíjate que bonito Te lo amarran Pero voy a ver Que tiene A ver Me compré un perfume Frutal O sea Si usted me conoce Y viene siguiendo Mi trayectoria Sobre perfumes Saben que yo no soy De perfumes frutales Ni cítricos Ni nada de eso Pero ay que bonito Adorno la bolsa Pero Este que me compré Es Es frutal Vea Ay hasta viene En una cajita Así bien amarradita Súper cuquicicul Vamos a ver si podemos Poner la cámara Por aquí Ay muy bien Muy bien Y miren Acá está Ay no Ni lo quiero deshacer Porque quiero tomar una foto Vamos a deshacer No importa Acá está Miren la cajita La caja está súper cool Sirve hasta de adorno Me encanta Yo me encanta Comprar cosas Que vienen en caja Bonita Por la experiencia Lo abre Y ahí está el perfume Me compré el tamaño grande Porque realmente me gustó El chiquito Costaba como Déjame ver cuánto costó Déjame ver Déjame ver Ay madre mía Costó 130 dólares Esto 130 Más 10 dólares Y 73 dólares Más 10 dólares Y 73 centavos De taxes Y viene un Costo final Con taxes Y todo 140 73 Los taxes Viene siendo como el IVA Y eso como le llaman En su país No sé Pero esto El olor es de Granada negra Pomegranate Pomegranate Es una colonia Puta madre Huele riquísima Es muy ligerito Pero huele frutal Pero ligero Medio dulce Simplemente es Espectacular Mira En el pelo Tenga cuidado Cuando se pone el perfume Porque recuerden Que contienen alcohol Y con el alcohol Pues el pelo Se puede resecar Y mire Oh Santo padre Oh my god Huele Huele muy rico Realmente Es una marca Que les recomiendo Que vayan a ver Para perfumes Puede que sea Un poco costosito Pero créanme Lo que vale la pena Porque son muy buenos Son muy buenos Lo interesante De estos perfumes De toda su línea Es de que usted Los puede combinar Por ejemplo Yo me pongo este abajo Y luego encima Le pongo otro olor Y puedes crear Tus propias combinaciones Que son perfectas Perfectas Tienen un tamaño Más chiquito Y el más chiquito Cuesta como 60 dólares 70 dólares Pero es muy pequeñito Si realmente Te gusta un perfume Lo más conveniente Es de que te compres El tamaño completo Para Pues para que le saques Un mejor provecho Me voy a recoger Al peores nada Porque hoy Lo traje Hoy me trajo Pero nos vemos Más vale Que se está haciendo Algo bueno Más vale Que se está haciendo Algo bueno Chingao Me tienes Bien encamionado Miren En la mañana En la mañana Me invitó A la oficina Me fui con él Nomás tenía Una cliente Cuando digo cliente La gente cree Que te dedicas A la prostitución Hay cuantas clientes Ve al día Pues las que aguanta El cuerpo Y entonces Yo iba con plan Con maña Dije Nos vamos Después nos vamos A cenar One way Yo le voy a invitar Me regreso a mi casa Y llegando aquí Se va a hacer pinche yoga Y me deja aquí Abandonado Tirado Me quitó Como cuatro horas De mi día Yo tenía tanta cosa Que hacer Y ni a cenar Me llevó Llegó a madres Para ir a hacer yoga Y luego me dice Te voy a llevar A comer comida griega Griega no Sale a las nueve De la mañana De yoga Nueve de la noche Nueve griega baby Lo que haya sido Hay que ir Me llama a las ocho cincuenta y cinco Este lugar Se van a las nueve De la noche O sea Muy bien La griegas dentro Cada rato Me dejas Con el jesús en la boca Todo el tiempo O sea No manches Llegas Traes sushi Y no ofreces Y me dejas una miseria He estado llamando a ti Y te dejé La mitad De 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 la mitad Y ahora ¿Qué vas a hacer? Pues nada que te plazca Porque todo Todo Nada te plazca De ti ¿Qué tal parece? Man Esfuerzate Esfuerzo O sea No 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 You came Bueno Te fuiste conmigo Tenías un plan con May Yo tenía mi plan Pero por qué no me ¿Por qué la gente se molesta Cuando me agarro el pelo A cada rato? ¿Por qué le molesta? Porque Hay una señora que dice Ya no te lo agarres Me pones de neve Y yo sin neve Te va a caer Y te quedas pelón Y yo lo hago más a propósito Me hago obvio Te vas a quedar pelón Cuando cocinas No te agarres el pelo Pues ¿Sabes qué? Estoy cocinando para mí mismo Si se cae el pelo Me lo como No que cocinas Según qué manera Y si tuviera un restaurante No me lo agarrara Pero pues estoy cocinando yo mismo Si se me cae No mismo me lo como De cualquier manera Es cierto Ay baby La cosa está muy mal en Venezuela ¿Qué pasó ahora? La Guardia Nacional Anda agrediendo a la gente Que no sea de acuerdo Con el gobierno Para todo el mundo Mucha violencia ¿Hay protestas? Sí, mucha violencia No sé por qué ese país cayó en ese tipo de Realmente ¿Por qué crees tú? No sé, o sea Es triste Ese tipo de Bueno, porque caímos nosotros Lo que caímos nosotros también ¿Con Donald Trump? Con este Payaso Payaso ¿Qué vas a hacer de cenar? Te voy a hacer Un ensalado ¿No tienes nada engordante? ¿No tienes nada engordante? Baby El El Swishing Un pincharosa No, lo que pasa es que En Venezuela Lo que hicieron hace una semana Es que la Suprema Corte de Justicia Tal parece que No sé Eliminó el Congreso Algo así Entonces prácticamente El Presidente Maduro Está Con un control total Y ¿Qué hace falta para acabar con esa dictadura? Un golpe Un golpe de Estado ¿Cómo se realiza un golpe de Estado? ¿La gente hace eso? No, prácticamente los Los generales En ese sentido O sea, la gente puede empezar Movimiento de la Revolución La gente puede empezar Movimiento Bueno, ya ves Protestas Ya ves O sea Pero si hay arrestos Si hay desaparecidos O sea Es un Un problema Que realmente Esto es típico de Latinoamérica Ocurrió en Chile Durante Pinochet Ocurrió en Argentina Con lo de los desaparecidos Ocurrió en Centroamérica O sea Es una Es un legado No sé Tal parece que es un legado cultural En México En México no ha sucedido En México Y también han desaparecido No, en México sí En México también ha sido un país Un país corrupto O sea En ese país También tiene Broncas Pero en México Tiene un poquito más de balance De los tres poderes Ejecutivo, legislativo y judicial En Venezuela no existe ya eso O sea Si el poder legislativo Ya no ejerce Tienes un presidente Que tiene a las cortes A su lado A la Suprema Corte de Justicia Tiene todo a su lado Lo tienes todo O sea Lo único que puedes hacer Es protestar O sea Lo que hace mucho Pero ahora están protestando Y como Cuando yo no estoy de acuerdo Pues los manda a golpear O a hacer algo Con la Guardia Nacional No es con todo el poder O sea Este cuate ya perdió Totalmente la razón Es un burro De primera clase Pues vamos a ver Que él sigue cocinando mejor Si Vamos a cocinar un poquito Pero Hasta mi cena Se ve mucho Pero es pura lechuga Vean Es una ensalada ¿Qué tiene, bebito? Manzana Almendras Nueces Almendras Cherries Y pollo Ándale Mango Y pollo Mmm Buen apetito Mmm 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 Muchachos Pues Ya cenamos Todo estaba muy rico Jejeje Pero Ya Ya Delicioso Hijo Les estoy arreglando Algunas cosas Acá en YouTube Porque a veces Todo va muy bien Pero cuando menos Se acuerda Sucede algo Que no debería de suceder Y todo tu trabajo Que tenías Está en riesgo Así que se borre Videos Y todo Así que ahorita Estoy acá en YouTube Trabajándole duro Para rescatar ciertas cosas Son las once y media De la noche No sé si voy a terminar hoy Pero No me voy a dormir Hasta que termine Así de que aquí Cortamos el vlog Gracias por vernos Gracias por todo Nos vemos en Vlog de mañana Bye Bye